¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. Espero que estéis genial, mis amores, mis preciosidades, mis criaturitas, mis enamorados de Dead by Daylight. En este caso vamos a hablar un poquito de la señora Nurse, ¿vale? Al final ya no va a estar tan rota como se suponía que iba a estar en la PTV. Ha recibido ciertos cambios. Obviamente yo creo que esto, después de que lo hubiésemos visto en la PTV, los 7 blinks iba a ser algo inviable. Entonces lo que han hecho en su mayor nerfeo, digamos, o arreglo según se quiera ver, ha sido de que el addon este de Jenner ya no va a hacer que se recarguen todas las cargas. Aunque en el addon en español, ponga que sí, porque si os fijáis abajo del todo pone, tras regresar a su posición original se restaurarán todas las cargas de proyección. Nosotros tenemos aquí lo que viene siendo el patch note, ¿vale? Y perdón, lo importante. Y aquí nos dice de que solamente recargará una, ¿vale? Restaurará una carga de parpadeo. Aquí en el de Jenner. Una carga de parpadeo. O sea, sí, que en vez de tener 7 blinks, pues tendrá 4 blinks. Si lo combinas con el que te añade un blink más. Entonces ya no sé muy bien. Yo, como no soy un experto de NURS, no sabré decirte ahora cuáles son los mejores addons para ella. Pero bueno, yo me he puesto estos dos que al final te dice, reduce la duración de la fatiga tras usar proyección un 7%. Bueno, algo que nos ayude, ¿no? Un poquito a la larga. Y el otro aumenta la duración de una embestida tras realizar más de una proyección un 30%. Bien, supongo que esto es pegar primera embestida, segunda embestida. O sea, primer TP, segundo TP. Y el hit será como con la perk esta de los mellizos, ¿no? De que llega mucho más lejos. De hecho, podríamos intentar incluso probar con esa perk, pero creo que la mejor build actualmente para este personaje puede ser acecho letal, sin escondite, salmuera y erupción, ¿no? Obviamente vamos a intentar tirar mapita, yo que sé, para probarla, que ya sabéis que yo no soy muy buen jugador con ella. Pero, bueno, quería testearla al menos con los cambios estos que han hecho con el año nuevo chino, esto que se ha implementado ahora. Y por supuesto, con la barbaridad esta que han metido de Blight de skin legendaria. Tengo que enseñarla, lo siento, hay que enseñarla, es lo que hay. Ahora, por cierto, puedes estar con un personaje y moverte, ¿no? O sea, aunque esté buscando con la enfermera, puedo enseñaros el resto. Eso está guay, tío. Eso está guay. Me gusta, me gusta. Y por cierto, ¿tenemos alguna skin de la enfermera, no? ¿Algo habían dado o iban a dar algo? Ah, no, espérate, tengo una española, sí. Habían dado una de estas españolas. Así es que vamos a echar esa partidita mamadísima ahora que ha empezado el evento. Miradla, aquí está. ¡Olé, la no es española! ¿Tengo alguna cara que me haga juego? Este, no combina muy bien, ¿no? Mira qué bonita es ella. Qué preciosura. Vamos para adentro, chavales. A ver qué tal se nos da la partidilla. Besito, que la disfrutéis. Oye, pues no está mal, para no ser así complicadete. Lo que pasa es que interactúas con uno y ya está. Y luego no hay nada más. Venga, vamos a ver este midwitch con la nulz española, ¿no? Española. La nulz. O tengo gente muy cerca o están escondidos, tío. Esto no ha sido del todo bueno, ¿eh? Esto ha sido mejor. Vale, nice. Empezamos bien, empezamos bien, ¿eh? Así me gusta. Ardiente, picante. Que se sienta el poder de la nulz. ¿Eh? Toma poder de la nulz. ¿Tiene para quitarme el gancho? Qué cabrón. Y no tengo nada más por aquí para colgar. Claro, el otro addon es para el segundo blink, no para el primero. Vale. Me tenía pinta de que llevaba a Deathheart este, ¿no? Uy, las puertas, mira. Qué bonitas las puertas. Bueno, tiene unos sellos ahí las puertas, tú. Que parece... Que parece eso que le van a explotar la puerta en la cara, ¿no? Ahí en plan los sellos estos de anime. Buena esa. Encima tengo Willy Block. Perfecto. Toma sopapo para que respetes. Toma otra para que respetes también. Creo que la podemos colgar. Bueno, como podéis comprobar, nulz en mapa cerrado, pues sigue siendo una bestia, ¿sabes? O sea... Al final es algo inevitable. No ha perdido fuerza en lo que viene siendo su poder base. Lo que pasa que a la larga, pues hombre... A lo mejor le cuesta un poco más, ¿no? Vale, ahora con el addon, en teoría eso sería lo que habríamos corregido, ¿no? Que podría pegar un poco más lejos con ese segundo hit. A ver, Dwight, es que tampoco puedo hacer nada. Ya hemos visto que el TP en la cara es clave. Vale, volví hacia atrás, ¿eh? Esa. He visto justo los piececitos. Don't worry, baby. He escuchado algo, ¿eh? Me mola el sonidito este que le han puesto de la recarga. Se siente mejor, ¿no? Más sólido el sonido. La otra está por acá. Killer, campero, cabrón. Venga, vale. Que te dejo jugar. Venga, que jugamos un poquito. Pero solo un poco, ¿eh? Dwight. Solo un poco, Dwight. Pobre Dwight, tío. Dani, ¿por qué eres tan cruel? Bueno, a ver, no me lo tengas en cuenta que tengo que jugar más killers, hombre. Vale, poquito a poco. Esto es solo un ejemplo. Es solo un pequeño ejemplo. Una toma de contacto, como se suele decir. Es para ver si la nurse sigue siendo eficiente o no. No, no, no se preocupe. ¡Eh, he visto un farolillo! Espérate. ¿No ha competido para ti ahí? No, no explota ahí. Bueno, anda el gancho pocho, tío. Mira, mira, mira el farolillo. Cómo mola. A ver. Quiero un favor. Yo te lo pido. ¡Oh, mira! No sé, no sé con Spitzhack, tú. Ojo, ¿eh? Ojo. Se me fue. Qué pena, tío. Yo creo que lo estaba disfrutando. A ver. Vamos a ir al motor de allá. Yo juraría que había un motor por aquí que estaba sonando antes. Míralo. Justamente, tío. ¿Bajará o seguirá recto? Se siente bien a la Nurs, ¿eh? La verdad que para no ser... O sea, yo es lo que siempre he dicho de Nurs. Nurs debería ser un killer que sintiese que el que lo juega sabe jugarla. ¿Sabes? O sea, que sabe lo que está haciendo. Y no que gracias a los addons pudiese aplastarte de una manera descomunal. Claro, esos TPos de medio mapa, tío. Y luego los 7 TPS esos que pudieron aparecer, ¿no? Cosas así era como que... No cobraban tanto sentido. Y creo que con este pequeño ajuste... Oye, pues se queda un killer mucho más completo. La recarga de poder es la bomba. Porque va bien, tío. O sea, tiene una velocidad descomunal. Puedes usarlo cuando quieras. El killer en mapa doblado... En mapa doblado iba a decir. En mapa doble... He visto uno aquí. En mapa doble sigue siendo una locura. Porque, claro, no tiene que subir ni escaleras. A esto me refiero, ¿sabes? Lo que pasa es que... Bueno, si eres bueno con ella... Jugarás bien con ella. Si eres malo con ella, seguramente te la líen bien. Y ahí es donde yo creo que está el balanceo, ¿no? Que hay muchas cosas que cambiar en el juego. Y siempre me lo decís. Joder, Dani, pero es que parecen main surby. Joder, Dani, es que parecen main killer. No, a ver. Yo lo que intento es que el juego sea lo más justo posible para todos. En realidad, ¿sabes? O sea, que ningún bando siente injusticia por el otro. Y saber que hay cosas que están duras en tu bando. Y entender que mucha gente puede aprovecharse de ellas. Pues no es el hecho de que seas main de un bando o de otro. ¿Sabes? Sino que... Oye, pues demuestras que quieres que el juego vaya mejor. Y es lógico. No tiene más misterio. ¡Wow! ¿Siento? No sé si soy yo, tío. Pero siento como si tuviese... Bastante distancia de base, ¿no? O sea, como que llego lejos a los sitios sin addons de distancia. Yo siempre jugaba con los verdes antiguamente de distancia. Y no siento como que me quede corta, ¿sabes? O algo por el estilo. Tengo filtros puestos para que vosotros lo veáis un poquito más claro de OBS. Pero vamos. Si no, súbete un pelín el brillo en la pantalla. Yo lo único que tengo es brillo en el juego. Y detalle, un poquito. Pero un poquito de brillo. Y el juego en bajo y con resolución al 100%. Es lo único que te recomendaría, sí. De hecho, espero que DPD en no mucho tiempo nos meta alguna pequeña actualización para cambiar el brillo del juego, ¿sabes? Si uno lo quiere jugar más oscuro porque quiere hacer un desafío o lo que sea, oye, pues que se lo ponga. Y si otro quiere jugarlo más claro, pues que se lo ponga más claro. Se tiene que haber flipado, tú. La china tiene que haber flipado, chaval. Madre mía, hace hecho letal con este killer. Hace hecho letal y sin escondite, ¿eh? Que ahora ya está arreglada, por cierto. Ahora ya el aura te persigue a ti. No se queda en el motor, sino que a medida, como habéis visto, a la china la hemos ido viendo. A medida que nosotros hemos ido avanzando, ¿no? Moviéndonos. Vaya locura, tío. Bueno, y ahora pues nada, a buscar trampillas facilito y punto. No tiene más. Saldrá aquí y así no tengo que irme muy lejos. Los hacks, güey. Lo loco. ¿Es hacker? Por lo menos, ¿eh? He visto unas marcas aquí. Trampilla truco, tío. Solo faltan ya que pongan el finishing more y este. Venga, cápate, hala. Me da igual. Venga, vete por ahí. Ya que el juego me ha regalado la trampilla, yo te regalo la puerta. Es lo mínimo. Mirad aquí el... A ver, siento que este decorado es un poco... Un poco que detrás está colocada una bomba, ¿no? Detrás de cada cartel de estos, tú, hay una bomba colocada, vamos. En plan... Sí, sí, sal por la puerta. ¡Pum! Todos los surfis ahí en pedazos, ¿no? Reventados y tal. ¡Que te vaya ya! Pero está chulo, tío. Está chulo. De locos. La buena Nurse. ¿Eh? Que la cosecha nunca se estropee. Así me gusta. Demostrando el nivel. Para vosotros, un 10. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!